Saludos a toda la comunidad educativa Uniminuto, para este domingo estaremos escuchando en el evangelio una pregunta que Jesús hace a sus discípulos, ¿Quién soy yo? Pues bien esta pregunta nos debe recordar que Jesús o Dios no es para nosotros el bombero, el policía, que lo utilizamos en las necesidades, no, Dios para nosotros es el amigo, el salvador, el que camina diariamente contigo, ese Dios que te ama inmensamente. Quiero recordar que para este martes estaremos visitando con algunos jóvenes del equipo de pastoral la cárcel de Picaleña y celebraremos la misa con los internos del patio 10, ojalá que esta misa para ellos sea también un signo del amor de Dios y ojalá que toda la comunidad educativa Uniminuto nos acompañe con su oración en ese día. Recuerda que pase lo que pase y que la situación en la que estés, nadie te robe la paz.